Juli, primeramente gracias por tu tiempo. Oye, luego de un largo periodo de inactividad recibiste el alta médica para volver a la cancha. ¿Cómo te sientes que representa esta noticia para ti? Muy contento. No ha sido nada fácil, muchas altas y bajas emocionales. Pero bueno, siempre trabajando para este día tan ansioso de tener el alta médica y que me diera luz verde para poder regresar a las canchas. ¿Y cómo viviste los primeros días de tu lesión? ¿Qué tan complicado fue? Muy complicado, la verdad. Esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de cómo vas a quedar, de si vas a poder volver a jugar. Pero pues gracias a Dios tuve un gran cirujano, una gran persona y me siento más fuerte mentalmente y físicamente que nunca. ¿Qué tan importante fue el apoyo que recibiste de parte de tu familia, de amigos y compañeros? No, sumamente importante. Más que nada, los primeros días y también después de la cirugía. No fueron momentos nada fáciles, pero siempre tuve el apoyo de mi familia, de mis compañeros, así que se los agradezco muchísimo. Primera manera, el apoyo y el trabajo del Departamento de Insistencias Aplicadas al Deporte fue importante para esto. Sí, se los comentaba cuando me dieron la noticia de que ya tenía la alta médica. Con los primeros que hablé fue con ellos para agradecerles por todo este tiempo, porque sin duda, sin ellos no hubiera sido posible. Y es gente muy preparada y muy capaz que me dieran la salida adelante. ¿Y cómo viviste en particular el último torneo, Guardián? El equipo llegó a la final. Pues fueron muchos sentimientos encontrados. Obviamente, una felicidad increíble por todos mis compañeros y por todo lo que se alegró, pero por dentro también esa espinita y esa impotencia de querer estar y por más de querer, no poder por una limitación física. ¿Cuál fue tu motivación durante tu etapa de recuperación? El regreso. Siempre mi mentalidad fue en regreso, concentrarme en brincarme en esa etapa de adaptación, de volver a agarrar ritmo. Desde hace dos, tres meses, yo vengo entrenando a dobles sesiones para que no me costara ese regreso. Así que siento que todo ese esfuerzo que tuve tiempo atrás me está rindiendo frutos y ahora no me está costando el regreso con el equipo. Oye, ¿con el alta médica qué objetivos te trazaste con el equipo? Con sumar, más que nada sumar. Obviamente regresar y aportar al equipo dentro de la cancha, pero sin duda sumar. Voy a ser reiterativo en esta pregunta, Juli, pero ¿vuelves más fuerte? Seguro. La verdad estoy muy fuerte, con muchas ganas, con mucha ansiedad de ya querer volver y no solamente, o sea, se me ve. Las pruebas físicas para que tuviera el alta médica compararon mis pruebas físicas de antes de la lesión con las de ahora y estoy mucho mejor ahora que antes de lesionar. Primero buscar ganarse de nueva cuenta un puesto en una competencia en una zona del equipo que es muy fuerte, pero a la vez muy sana. Así es. Todos nos llevamos bastante bien y, como dices, yo creo, a mi parecer, es donde más competencia hay en todas las posiciones. Así que va a ser un lindo reto y sin duda le va a servir al equipo esa competencia interna. Juli, ¿cómo han sido tus días de trabajo ya en barra de Navidad? ¿Cómo te has vivido? Bastante bien. Ya extrañaba al equipo, entonces es una felicidad y un sentimiento diferente de estar entrenando de la línea para afuera a estar de otra vez, otra vez con el equipo. ¿Qué expectativas hay del equipo de cara a lo que viene? ¿Qué es torneo de Liga y se regresa a una competencia internacional como la Liga? Bueno, yo creo que mis compañeros dejaron la vara muy alta el torneo pasado, así que es lo mínimo a lo que podemos aspirar. Como dices, hay tornos internacionales muy importantes que seguramente también iremos no solo a competir, sino a buscar ganarlos. Pero tú, como uno de los futbolistas cantarán más importantes del primer equipo, ¿cómo has visto el trabajo de los jóvenes que buscan ahora ganarse un puesto con el profe Guillermo? Bueno, la verdad, cada vez que viene se ve esas ganas, esa ilusión que deben de tener. Así que todos los que vinieron, se les ve esas ganas de querer estar y esa disposición que sin duda es lo más importante para poder mantenerse acá. Finalmente, ¿úl qué mensaje le mandas a la persona que estuvo muy pendiente de tu recupación? Bueno, que muchas gracias. Obviamente estuve ahí leyendo sus mensajes de apoyo. Sin duda no fue un momento muy fácil. Pero gracias a todos ustedes, a mi familia, a mis compañeros. Esperemos que venga el regreso mejor que nunca.